Voy a dejarlas que prueben diferentes tacos mexicanos Voy a grabar su reacción ¿Le pusieron picante? Picante, picante Aquí se parece que le encantó ¿A ella le encantó, te encantó? No, no, está sin palabras Está sin palabras Ok, acá no sé qué pasó Vamos a empezar a grabar ya Gente, estamos llegando al salón de belleza al que queremos ir ¡Cateri! Ya me dejó sola de nuevo Bueno muchachos, el vlog de hoy es algo muy, 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 muy diferente Vamos a ir a comer comida mexicana Bueno, antes de eso vamos a hacer un cambio súper extremo a Cateri Así que vamos a ver cómo queda Y vinimos a traer a esta niña que está aquí Oye A mis cambios de look Porque yo creo que ahí está demasiado, demasiado tiempo como ves en trenza y hay que cambiarse Mis trenzas están súper cool, nada más que los cambios Ya, pero ya Los cambios cambios ¡Los cambios! Ya, vamos a cambiar el menú ¡Bien! ¡Bien! ¿A qué se debe tu visita? Ella viene Ni se quiere un cambio Algo Mira, ella lo que tiene es que cambiarle la vida Voy a ir al baño ¿Voy al baño? ¡Ey! ¿Voy al baño? Ah Muchachos, ¿qué le van a hacer? No sé, cuéntame, ¿qué le van a hacer? Hay que cambiarle como de todo La vida, el color, todo Algo que, no sé, que salga irreconocible de aquí Ok, pero ¿qué le quieres hacer? No sé ¿Qué quieres un tratamiento relajante? Algo, algo que le relaje ya el cabello Mira, nosotros te vamos a recomendar un producto súper buenísimo Que realmente te va a ayudar a suavizar, te va a dar hidratación O sea Que lo va a dejar suave, lo va a nutrir y le va a brillar al cabello ¿Qué es lo que necesita ella? Ok, ok Y control, o sea, va a poder mover su cabello Bueno, vamos a darle pues Y algo de color, no sé Sí ¿Qué color quisiera? Como un, no sé, un dorado Algo que nunca se haya puesto Algo que yo no sé Déjala en nuestras manos No te preocupes que va a quedar súper brutal Súper brutal Vamos a ver Sí, como un naranja, no sé, algo Ustedes, ustedes sabrán Bueno, muchachos Vamos a empezar a alisar Para que el tratamiento le quede un rato Se lo dejamos aplicado un rato Y empezamos a darle con el cepillo Para que el cepillo se... Ella no se deja De verdad, no se deja Esto va a demorar mucho Y ponerme a grabar esto, muchachos Creo que es muy tedioso Así que bueno Mirenlo por último Bueno, aquí estamos Ya ready Me encanta Ay sí Cada uno de los caminos así Quiero que voten a ver En mi cuenta de Instagram ¿Qué les parece? Es más Voy a postear una foto de antes Y después de que cambie de look Y ustedes dirán En mi cuenta de Instagram Aquí se las dice Ay, miren Ya Mijos, muchachos Ya se hizo de noche Acabamos de llegar Al lugar de los tacos Entonces Allá adentro Nos debe estar esperando corazón Porque ya tardamos muchísimo Ay, encontré a alguien por ahí ¿Qué piensas de mi look? ¿Te gusta? Ya estamos aquí En el lugar donde iba a traer a mis amigas Lo que les vamos a hacer a ellas hoy Voy a dejarlas que prueben En diferentes tacos mexicanos Voy a grabar su reacción Así que hoy, gente Creo que nos vamos a divertir mucho Porque yo les hablo a ella mucho De que los tacos Y los tacos Y los tacos Pero Por primera vez Los vamos a probar Así que ya vamos a pedir Pueden pedir una orden de 5 O pueden ser uno de pollo O de 10 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 Amigos, finalmente Ya llegaron Los tacos Y aquí está la gente Como que grabando Y esas cosas Como que haciendo Boomerance Y eso Como si nunca hubiesen visto Un taco en su vida Mirenlas Entonces aquí están Finalmente lo que pedimos Fue taco de pollo Taco al pastor Taco de chorizo Y taco de carne Así que ya vamos a empezar Esto Vamos a grabar Las reacciones De estas niñas A ver Que tal les va Probando Los tacos Mexicanos Está todo el mundo Echando su salsa En su taco Y sus cosas Vayan preparando Sus tacos Ven Más niñas Preparen sus tacos ¿Le pusieron picante? Sin picante no Tienen que ponerle picante Pusita picante Mira Mira Le voy a poner más Mira Pusita picante ¿Tanto así? Oh wow Ahí vamos pues Tacos En 3 2 1 Comiendo tacos Oh wow Y ahí vemos La cara de corazón Y la cara de Yise ¿Qué les ha parecido el taco? A Yise No sé si le gustó O no le gustó La gente explotió esta vaina ¿Por qué está explosivo? Está riquísimo No sé No le he hecho nada de picante No le he hecho picante ¿Tú te lo comentamos? No Yo disfruto igual Está bien fuerte ¿Le gustó el taco? Me encanta Es el taco y chorizo Pero tú lo que terminas Comerme ese Y después yo te digo No El chorizo Lleva con textura Que está bien cocido ¿Te gustó? El tomate está fresco La hoja Está más que fresco México Llévame contigo Llévame contigo Este es el primer taco que he probado Tengo que realizar ¿Quién le quiere esa? Una delicia Mira esto A ver Menos de un segundo Yo apenas empezaré a comer mi taco Más que lindo Bueno Acabamos de terminar de comerlo Los tacos de chorizo Es una delicia Ahorita vamos a probar Los tacos de carne Miren esta figura Todavía no lo hemos preparado Yo no estoy preparado No sé que tú estás esperando Yo también Yo también Yo también Yo tengo que irme Para comer Mi nombre está pidiendo Pico de gallo Porque no le va a dar nadie Vamos a ver Qué tal nos va Con este taco de carne A mí me encantó El chorizo Quieres que es una buena mexicana Mi México querido Llévame contigo Mi primera vez Y miren A dónde lo está recomendando Hay que ir a México Tenemos que ir a México Hay que ir a México Está demorando Está demorando Este picante Tengo que prepararlo Tengo que prepararlo bien Tengo que prepararlo bien Porque este es un deleite Tengo que prepararlo bien Perdón Me gusta Pero Como a imaginarte Está seco Te picaste Se acaba de enchilar Amigos Al parecer Hice algo Maravilloso Al traer a mis amigas A probar los tacos mexicanos Hasta ahora hemos probado Tacos de chorizo Y tacos de carne Entonces ahora vamos a ir Al tercer taco Y ese va a ser el taco de pollo Vamos a ver qué piensan ellas Acerca de ese taco Ya yo termine mi taco ¿Te gustó? Ahorita vamos a probar El taco de pollo A ver qué tal Está riquísimo Amigos Yo he guardado este momento Para obviamente el final Porque viene Uno de mis tacos preferidos Ese es el taco al pasto Yo quiero ver su reacción Yo sé que les va a encantar Porque el taco al pasto Realmente es como que el taco insignia Que les gusta A todo mundo Así que vamos a ver Cuál es la reacción de mis amigas Si les va bien Les va mal Dicen que está regular No lo sé Pero el taco al pasto Es mi taco preferido Así que vamos a ver Cómo les va Vamos a ver sus reacciones ¿Le pusieron picante? Picante, picante A Isa parece que le encantó A ella le encantó ¿Te encantó? No, está sin palabras Está sin palabras Ok, acá no sé qué pasó Comprá la taquería Comprá la taquería Mía Va a comprar la taquería ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? Más Yo he probado comida italiana Yo he probado comida jamaitina Más pero Mi respeto Mi respeto a los mexicanos Y a sus tacos de pasto Está bueno me lo voy a comer lentamente, lentamente para que no se me acabe parece que les encantaron los tacos mexicanos eso era lo que yo sabía que iba a pasar pero bueno quería probarlo espero que les haya encantado muchísimo, que lo hayan disfrutado un montón quiero invitarnos a que si les gustó este video por favor no suscriban al canal suscribanse al canal, subo videos todas las semanas de verdad videos sumamente interesantes y divertidos para todos ustedes les voy a pedir que por favor si ya están suscritos encienda la campanita porque es la única manera en que youtube les va a avisar de subir un nuevo video por favor no se pierdan nuestro próximo video en donde las voy a llevar a probar cervezas mexicanas yo soy Katherine Boyce, aquí abajo todas mis redes sociales y aquí terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!